Esta pintura tiene un pequeño círculo en donde está la mujer maltratada, las chicas que porque usan mini o bikini los hombres consideran que tienen algún derecho o algo. Bueno, la idea es justamente demostrarles que no, que no se tiene esa... digamos, que no se puede tocar porque estén provocativas. Y después, bueno, que la Secretaría de la Mujer viene a no quedarse callado, a tener siempre la voz, digamos, en alto, defendiendo los derechos, que la justicia existe, quizás está un poco verde, pero existe. Después, bueno, que las parejas gay también tienen derecho, que los originarios, y después, bueno, la contención que brinda en general la Secretaría de la Mujer, que está con sus, digamos, es una madraza que tiene a sus hijos, ¿no? Se van a inaugurar otro en La Punta, tengo entendido, y otro en Merlo, que es de Isabel Escurra, en la terminal de la Villa de Merlo. Y bueno, con esto comienza la Semana de la Mujer. Todas, todas, merecemos respeto.